¡Suscríbete al canal! Es un roguelike un poquito extraño, es un autobattler si no me equivoco Y vamos avanzando por diferentes secciones y matando diferentes enemigos Y en el camino vamos mejorando nuestro personaje, ataque, crítico, todas esas cosas En esta partida o en este juego los combates son automáticos Tu personaje y los enemigos lucharán de forma automática entre ellos Ataco yo, ataca a él, sin embargo puedes influir en el transcurso del combate usando ciertas cartas Para usar cartas necesitas recursos llamados ki Tu ki se muestra aquí Acumula automáticamente a lo largo del tiempo Puedes ver las cartas que tienes aquí El número que quedan es la cantidad de ki necesaria Ah vale, el número a la izquierda es la cantidad necesaria para usar la carta, o sea 10, ¿no? En el centro de la carta puedes ver su nombre y sus efectos Curar, 50 de vida Vale, clic en la carta para usarla Vale, me he curado, ok, bien Tu vida se ha recuperado gracias a la carta de curación Como puedes ver la carta se usa, se reemplaza por una nueva Pero esto no significa que, bueno, no sé qué Vale, veamos si puedes encontrar alguna utilidad Useless Deberías arrojar esto Dice, en lugar de usar la carta puedes devolverla a tu mazo Y conseguir ki A cambio, ¿no? Para arrojar una carta, no sé qué al deck Vale Con clic derecho la enviamos de vuelta Bien Recuerda siempre vender cartas y dependiendo de la situación Vale Puedo coger cartas de aquí Gastando ki Gastas ki Vale Con el control puedo ver mis estadísticas Defensa 0, vida 200, daño 100, velocidad 100 Vale, evasión 0 y crítico 0 Eh, me está gustando esto, eh Daño 110 Ahora puedes ver que tu ataque se ha modificado Se ha incrementado Dice, no te exites para incrementar tus estadísticas mucho No, dice Ah No te emociones, ¿no? Incrementando tus estadísticas mucho ¿Por qué? Usar cartas Dice, provocará un círculo a tu alrededor Que reducirá el daño de los enemigos Me ha pegado que flipas El ciclo de energía, vale Recibirás la mitad de daño Dice, ¿has notado la barra encima de tu deck? Sí Dice, es tu medidor de carta especial Se irá llenando a medida que usas cartas Cuando lo llenes Te permitirá usar una carta especial con gran poder Dumi, 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 Dumi Ahí va Carta especial Has completado el tutorial Vale, sencillo, ¿no? Stroll Dice, disfruta las vistas y tómate tu tiempo El juego será generoso contigo O sea, amable No quieres estresarte mucho Pero quieres un desafío Este es el camino Vale, a ver Journey, ¿no? Vale, a ver qué nos depara este juego Me gusta el rollo de que sea autobattler, ¿sabes? Y tú simplemente influyes en el desarrollo del combate con las cartas Dice, oh, ancianos protectores Ancestros protectores Por favor, escúchame nuestras plegarias Los espíritus me comen la polla Venga, hasta luego Muy tarde No hay esperanza Claro que sí, hombre Bendecidos por los antiguos Mis plegarias han sido escuchadas Toma la boca Vale, que sí Que me dejes en paz Mucho texto, tío Tira para allá Venga Al que le interese el lore que lo juegue La demos gratuita La tenéis en Steam ¿Vale? Este es mi deck, supongo, ¿no? Esto me cura Esto me da 10% de daño 1% de evasión Armadura Velocidad Y crítico Estupendo Vale, ahora qué Ah, tengo que elegir el deck Hostias Bueno, pues todo, coño Ya está Es como 6 de 20, ¿no? Ah, vale, vale, vale Que tengo que elegir varias Pues un poco de todo, ¿no? Go Vale, puedes hacer clic en la flecha de abajo Para ocultar tus estadísticas Aquí, ¿no? Ok Puedes ver el nivel de los espíritus aquí Incrementará después de cada batalla Esto también progresará durante las batallas Incrementará el nivel de los enemigos Cada vez que se llene Quiero volver al templo No sé qué No, venga Primer nivel, ¿no? A ver Curar Velocidad Crítico Velocidad Daño Ah, no puedo Me falta de esto Solo me ha dado tiempo a ganar He ganado uno de velocidad ¿Por qué no puedo ir aquí? Ah, sí que puedo Quiero armadura, ¿eh? Va la armadura Ganamos un puntito de evasión, ¿no? Daño Vale Creo que voy bien No sé si lo estoy haciendo del todo bien, pero Ey, hola Hola Parece que tienes prisa Eh, tu camino a salvar el mundo, quizá Escucha, tengo algunas cosas, no sé qué Que pueden ser de tu interés Charms son como amuletos, ¿no? Que pueden ayudarte en tu camino Bueno, sí Que te cae ya, hombre ¿Qué quieres a cambio? Nada realmente Let the key flow Deja que fluya el key Enlarge your stats Nunca empiece un combate sin recursos Esto seguramente ganó más key Esto que empiezo el combate con algo de key Seguro Y esto me mejora las estadísticas Esto, ¿no? Gracias Vale, me he llevado un ítem Que yo creo que me dará más key, ¿no? A ver No sé lo que hace Vale, ¿a dónde puedo ir ahora? Puedo ir a la derecha O puedo ir hacia abajo, ¿eh? Vamos aquí Críticos Ah, y tengo que timear bien, ¿no? Cuando me vaya a atacar Toma Shielded Bobo Vale, muerto Seguimos ¿Qué es eso? Absorbe la... Vale Pero, ¿cómo sé yo Cuando me va a atacar? Tengo que timearlo bien, ¿eh? No sé si lo estoy haciendo bien Hay que timear muy bien Cuando va a atacar el enemy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lay thy word Vale Muy bien, creo, ¿eh? No sé qué es esto, ¿vale? Pero vamos a ir para allá ¿Qué es esta cosa, tío? Shielded Armor Curo a mi personaje Shielded Evasión Velocidad Más velocidad Evasión Y armadura Yo creo que voy bien Yo supongo que es el boss, ¿no? Daño Quiero velocidad Y daño Si hago así Críticos también Evasión Estoy inflando un montón a mi personaje Vale, ¿esto qué es? Armadura Vienen más Crítico Daño Shielded Más daño Eh, tengo el poder, ¿eh? Pero creo que voy a guardarlo ¿Qué he hecho? ¿Qué he cogido? Ah, una carta Curación 2 Más 25 de vida Increase your... ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale Puedo quitarme, por ejemplo, una de estas Y ponerme esta, ¿no? Vale Esto es un evento Supongo 220% de daño Tengo ya, ¿eh? Limpiamos todo el tablero Hay que ser rápido para timear cuando el enemigo va a atacar, ¿eh? Y escudarte Hay que ser muy rápido Armadura Toma, tonto Toma Vienen más Estoy fuerte Pegó muy bien Vale Vale, carta Toma Tengo un montón de armadura Humans are scorched Más crítico Me estoy hinchando un montón Destroy a card Get key Destruye una carta Y gana key ¿Me merece la pena eso? No sé Podemos ir hacia acá, ¿no? Que supongo que es el boss Toma Tontito Tengo 32 de armadura ¿Qué tiene este? Tenía algo encima No pude leerlo Vale, esta bola no sé qué es No sé, tío Yo estoy sacando cartas y Buffando a mi personal ¿Es esto un Shura? ¿Qué le ha ocurrido? Atrás, humano Nadie puede acercarse a este altar, ¿no? Solo quiero presentar mis respetos al espíritu local Atrás O te romperé O te romperé O te destruiré ¡Eh! ¡Vos! ¿Qué es el escudo? ¿Qué es el escudo? Bueno, qué paliza le estoy metiendo, ¿no? Le he reventado Es una rana Por fin libre Puedes ver el altar El espíritu probablemente quiera darte las gracias Miradlo, un protector Por supuesto ¿Sabes lo que ocurrió? No sé qué El templo, no sé qué Bueno, que me da igual, gente Slow enemies Ralentiza a los enemigos Eso contra un boss puede estar muy OP No, voy a quitar uno de speed de estos Slow enemies Armadura, evasión Críticos Y armadura Vale, esto supongo que es el boss ¿Quién interrumpe mi no sé qué? Mi letargo Un protector En carne y huesos Qué tonto eres Bueno, así que vamos a pelear, ¿no? ¡Eh! Gracias por jugar Esperemos que hayas disfrutado la demo Vale, a ver Me ha gustado muchísimo el concepto ¿Vale? Creo que el concepto De autobattler Y ir influyendo en el combate Buffando a tu personaje Me encanta Ahora Creo que las cartas Tienen muy poco coste O sea Te vuelves muy fuerte Muy rápido Por lo que he visto Me he vuelto muy fuerte Y ahora era prácticamente inmortal ¿Vale? Por lo cual era muy fácil Las cartas costaban muy poco Y podía tirarme 3 o 4 o 5 Incluso en el medio del combate Y porque casi que no reciclaba Si las reciclas Y sacas nuevas Pues seguramente te buffas más rápido Algo que no me ha gustado Es muy difícil prever Cuando me va a atacar el enemigo O sea Normalmente es Lo usas cuando crees que va a atacar O intentas predecir Cuando va a atacar el enemigo ¿Vale? Es muy rápido la acción Y entonces te resulta muy complicado Utilizar el escudo Al utilizar la carta ¿Sabes? Pero me ha gustado muchísimo el concepto Me encanta el pixel art Es precioso La historia probablemente Sea un poquito secundaria Sobre todo en los roguelikes Que la historia siempre suele ser El segundo Estar un poco al margen ¿No? Creo que tienen mucho trabajo por delante Me gustaría que pulieran un poco más Eso El combate Y fuese un poco más claro Saber cuándo debo tirar la carta En plan Como un counter Como los juegos de cartas ¿Sabes? Toma counter ¿Sabes? Que no sea tan sencillo Buffar a mi personaje Y... Bueno Poco más Yo creo Esas son las mayores críticas Que puedo tener hacia el juego Razin ¿Vale? Podéis jugar la demo vosotros Y sacad vuestras propias conclusiones Y ya está Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Deja tu like ¿No? Chao